La Fiscalía de España acusa por sedición a líderes catalanes. La denuncia del fiscal menciona expresamente como los principales responsables a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y del Omnium Cultural, Jordi Quixart. Se trata de dos entidades no partidistas pero de un extraordinario poder de organización y movilización popular, superior al de las fuerzas políticas. Su líder es Carmen Forcadell, la brillante organizadora de las multitudinarias diadas, que ahora preside el Parlamento catalán. La denuncia considera que en las calles de Barcelona se han producido hechos constitutivos del delito de sedición, penados con hasta 15 años de cárcel, y que se debe actuar contra quienes resulten culpables de los mismos. La denuncia contra los funcionarios catalanes habla de movilizaciones generalizadas o movimientos populares para empoder el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición. Muchedumbre y turba son otras de las palabras repetidas en la denuncia, que suscribe el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, y que detalla el ataque a tres vehículos oficiales de la Guardia Civil e incluso el uso de disparos de los agentes para evitar el ataque inminente a un furgón policial en la sede del partido separatista Candidatura de Ignidad Popular, CUP. Detalla el fiscal que una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados para impedir por la fuerza el legítimo ejercicio de sus funciones. Indica después que individuos no identificados destrozaron tres patrulleros de la Guardia Civil, pincharon sus ruedas, y robaron cuatro mochilas que contenían material policial. Al día siguiente fueron encontradas en un cementerio. Según el acusador público, los dos dirigentes mencionados, desde el techo de los patrulleros y movilizados, alentaron a los militantes más exaltados a impedir la salida de los guardias civiles y la secretaria del juzgado, que al final tuvo que irse por una terraza. En los próximos días, un juez de instrucción deberá decidir si admite a trámite o rechaza la denuncia presentada por el fiscal. Después de hacerse pública la denuncia por sedición, la asociación catalana desalojó su sede central y también levantó el cerco de protesta que duró incluso toda la noche, ante el temor de que la Guardia Civil y la policía actuarán contra ellos para procesarlos. ¡Gracias!